Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Alberto del Vallo y hoy estáis en una comparativa entre tres móviles que me han gustado bastante. En los últimos meses he podido analizar un montón de terminales, pero hay un tipo de móvil que cada vez me llama más la atención. Y son los móviles de gama alta, muy alta, pero con un precio que no supere los 1000 euros. ¿Por qué? Porque hay móviles evidentemente de 1200, 1300, 1400 euros con unas especificaciones brutales, pero claro, es un precio que mucha gente no se puede permitir. Y no es que 800 o 900 euros sea poco dinero, ni muchísimo menos. Pero para hablar de móviles de gama alta, me parece un precio mucho más lógico. Así pues, vamos a enfrentar a tres de los últimos terminales que he podido analizar. Por una parte tenemos al Motorola Edge 30 Ultra, un dispositivo que me ha sorprendido muchísimo. Luego tenemos al Pixel 7 Pro, un terminal que sabíamos que me iba a gustar, todos lo sabíais, yo también lo sabía, pero que no está carente de algunos fallos. Y por último tenemos al Xiaomi 12T Pro, un terminal que viene a pelearse sobre todo con esos dos anteriores que os he dicho, pero que a cambio tiene algunas ventajas como su precio. Si os interesan mucho estos terminales, ya os digo que lo mejor que podéis hacer es iros al canal y ver los análisis que hemos publicado de cada uno de los tres. Pero aquí lo que quiero hacer es destacar los puntos positivos de cada uno de ellos comparados con los otros. Es decir, cualquiera de estos tres móviles os lo vais a comprar y os van a parecer geniales, ya os lo digo. Pero evidentemente quizás estáis dudando entre uno y otro o entre algunos de estos y otros terminales y yo voy a decir cuáles son los puntos fuertes de cada uno de ellos. Empezamos por el Motorola. Este terminal me ha llamado muchísimo la atención. Para empezar por su diseño y la calidad de construcción. Está a la altura de móviles que cuestan 300 o 400 euros más, pero muy fácilmente. No es que los otros dos tengan mala construcción, pero este desde luego sobresale y mucho en eso. También destaca de este terminal la potencia. Tenemos un Snapdragon 8 Plus Generación 1. Y sí, el Xiaomi tiene el mismo procesador y básicamente van igual, pero superan eso bastante a los Pixel porque el G2 está muy bien, el Tensor G2, pero no llega ni de broma. No ya a la potencia del Snapdragon, que tampoco hace falta, sino a su rendimiento y eficiencia energética. También es una bestia en cuanto a las memorias. Tiene de serie 12 y 256 GB. Y en cuanto a la autonomía de lejos, me ha dado mucha más autonomía que los otros dos, sobre todo que el Pixel. Y tiene carga rápida, 125 vatios. Aquí va a la par que el Xiaomi, pero el tener la carga rápida por cable es genial. Y tiene carga inalámbrica también bastante rápida. Eso lo diferencia del Xiaomi y también lo diferencia del Pixel en cuanto a la carga rápida por cable. Y por último, el gran angular, aunque las cámaras no son el punto fuerte de este móvil, el gran angular tiene una resolución muy elevada. Y tiene un teleobjetivo, dos aumentos, que es óptico. No se hace por software como en el caso de los otros dos modelos. Todos estos son los puntos más positivos del Motorola. Si te gustan estos, seguramente el Motorola es para ti. Y dicho lo cual, ¿significa que es mejor en todo que el Pixel 7 Pro? Para nada. Para empezar, el Pixel 7 Pro tiene un software muy limpio, como también lo tiene Motorola, pero tiene algunas novedades que Google se guarda expresamente para los Pixel. Por ejemplo, la función de enfoque, que puede recuperar una fotografía desenfocada o que se haya realizado con cierta trepidación de la cámara y que no haya quedado del todo nítida. Tenemos, por supuesto, la mejora de la calidad de audio en llamadas. Tenemos un montón de cositas tontas que dices tú. Ostras, esto es Android puro, pero con algunas mejoras. Y sí, Motorola también tiene las suyas, pero las de Google son claramente superiores en este sentido. Por otra parte, las cámaras. La versatilidad que tiene el Pixel 7 Pro se lleva de calle a los otros dos. Por un motivo muy sencillo. El zoom óptico de 5 aumentos. Es verdad que luego por software también es capaz de llegar a 10 aumentos o a 2 aumentos desde el sensor principal. Pero sobre todo, el teleobjetivo hace que haya muy pocos móviles que rivalicen con este. Y ninguno por debajo de 1.000€. Eso es importante. No obstante, es un terminal que cuesta 899€ en una configuración de 128GB. Se queda corto. 999€ si queremos 12 y 256€ como tenía el Motorola. Por eso el punto positivo del Motorola en cuanto a la memoria. También gana en resolución de pantalla. Que no en calidad, porque la calidad es muy buena, pero la de los otros dos también. Pero en resolución, tiene una resolución 2K. Si valoráis eso, yo no la uso, pero si vosotros lo valoráis, también eso es importante. Y aunque no tiene carga rápida, de hecho lo de la velocidad de carga es casi vergonzoso, la carga inalámbrica está presente. Y sí, Motorola la tiene y es mejor, pero el de Xiaomi carece de esa tecnología. Y pasamos a hablar del móvil de Xiaomi, porque parece que va a ser vapuleado en todo con respecto al Motorola y al Pixel. Y no, en muchas cosas sí que ganan los otros, pero hay algunas cosas que Xiaomi lo hace muy bien. Para empezar, la ergonomía es, pero por mucho, mucho más cómodo en la mano que el Pixel 7 Pro y que el Motorola sobre todo. De verdad, es que no tiene nada que ver. La calidad de construcción no me ha gustado tanto. Ya lo sabéis, lo he dicho en el análisis, pero la ergonomía, madre mía, es que es comodísimo. La verdad, es muy cómodo. Luego tenemos otra característica, que es el software de la cámara. Y digo el software de la cámara y no la cámara, porque la calidad de la cámara, el sensor principal, está bastante bien. Los otros sensores, ya os dije que no. Pero el software de cámara, sobre todo el Xiaomi Pro Focus o el Xiaomi Pro Cut, hace que hacer fotos con este móvil tenga un plus con respecto a los otros dos. Y los otros también tienen sus funciones de cámara, pero me han gustado un poquito más las de Xiaomi. Y hablo de las nuevas, porque las que tenía ya de serie, pues una cámara de Xiaomi siempre es más divertida. Quizá no sea tan fiable o tan estable, pero siempre es mucho más divertida. También tenemos que hablar de la carga rápida, porque tiene 120 vatios. Y sí, Motorola tiene prácticamente lo mismo, un poquito más, pero es lo mismo, pero el Pixel no. Así que eso es relevante. Y sobre todo, el mayor punto a favor del Xiaomi 12T Pro es su precio. Parte de los 749 euros, es verdad que en una configuración de memoria es más escasa que el Motorola, por supuesto, y que cuando empezamos a añadir memoria, pues se sube de precio. Pero el poder partir de 749 en vez de 899 es algo muy importante, porque hay mucha gente que dice, ostras, es que son 150 euros y a mí la versión base del Xiaomi me vale. Y tenemos muy buena pantalla, muy buena autonomía, muy buena potencia, por supuesto, unas cámaras decentes y unas funciones muy bien. En cuanto al sonido, por ejemplo, los tres están a muy buen nivel, llamativo esto. Y también es verdad que luego hay otros patrones, otros parámetros a tener en cuenta de cada uno. A mí me gusta mucho MIUI, o yo uso Android de auto inalámbrico y no puedo usar un Xiaomi, tengo que usar un Pixel o un Motorola, o la disponibilidad de los Google no me gusta tanto como Motorola, o me fío más de la marca de Xiaomi porque tiene tiendas físicas. Todas esas cosas, por supuesto, tenéis que considerarlas. Pero yo os he dado las claves de tres móviles que me han gustado mucho. Cada uno tiene sus pros y sus contras, depende del tipo de usuario que sea, te va a convenir más uno u otro. Y decir que este no va a ser la última comparativa que haga de estos tres móviles. Va a haber una más, un poquito más general, pero voy a usar estos tres terminales y la veréis próximamente en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, si os haces, suscribíos, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo. Un saludo.